Bienvenidos, gracias a los medios de comunicación por estar aquí y muchísimas gracias a todos los presentes. Un año más nos encontramos en la puerta de nuestra queridísima Plaza de Toros para presentar la Feria Teorina de Abarán. Bueno, este año espero que nos guste el cartel, yo como vosotros no lo sé, el que lo sabe es el señor empresario y sin más dilación le voy a pasar la palabra a don Enrique Luján. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas y calurosas noches, que se ha puesto la noche un poquito calmadita, pero hace un poco de calor. Bueno, antes de nada daros las gracias un año más por asistir, a pesar de ser un día entre diario. Entiendo que habrá mucha gente de vacaciones y bueno, a lo mejor la hora no es la más adecuada, pero así consideramos hacerlo. Bueno, quiero dar las gracias como siempre a Jaime, al cual a raíz de los acontecimientos del año pasado pues tengo la suerte de que me una a una relación personal. También le doy las gracias en calidad de miembro de la corporación porque a través de la corporación nos lo ponen bastante fácil a la hora de poder desarrollar los festejos taurinos y todo aquello que queremos llevar a Cayo y bueno, la verdad que me siento muy orgulloso de volver a Varán. La gente nos trató muy bien. Sí que nada, antes de todo, pues me gustaría pedir disculpas si en algún momento cometimos algún error el año pasado y no... Bueno, yo creo que todos los presentes alguna vez en la vida a nivel personal o a nivel laboral seguro que también se han equivocado. No corren tiempos fáciles. Le comentaba a Jaime durante la comida que bueno, que noto en todas las plazas de toro que gestionamos, notamos la crispación social por muchos motivos que todos conocemos y yo sí que le pido a la gente que sobre todo el mundo del toro siempre ha sido un mundo muy respetuoso, que tenga comprensión, que todos tenemos derecho a equivocarnos y la obligación a rectificar. Y bueno, pues sin más dilación vamos a pasar a presentar el cartel taurino de este año y posteriormente pasaremos a comentar el cartel Jaime Yo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya tenemos cartel de toros y por lo que veo también tenemos el domingo el Grand Prix a las 5 de la tarde. Así que, don Enrique explíquenos el cartel. Ya veo que tenemos la noria de Candelón ahí detrás, símbolo de nuestra ruta de las norias y de nuestro pueblo. Muy bien. Bueno, pues explícanos. Bueno, pues como ustedes pueden ver el cartel seguro que para algunos de ustedes será algo novedoso en algún sentido. Hemos querido contar con un torero que yo creo que ha demostrado a lo largo de los años estar presente en todas las ferias y que creo que va a ser del gusto de la afición de Avarán por su cercanía al ser de Granada. Sí quiero adelantar que hasta hace dos días he tenido conversaciones con David, que también tengo una buena relación con él, con el Fandy. Intenté que pudiera estar hoy presente en esta presentación, pero hace poquitos días ha sido padre. Y bueno, las labores de paternidad le han impedido que viniera. Me ha transmitido a través de mensajes que me disculpara ante los ciudadanos, que le hace mucha ilusión estar en Avarán. Creo que es un torero que seguro que nos hará disfrutar. Y bueno, que tenemos que aprovechar el tiempo que le quede. Pasamos al segundo torero, como es Emilio de Justo. Creo que hay poco que decir de Emilio de Justo, una de las principales figuras del torero actuales que está en todas las ferias de España. Creo que no hay ninguna feria de primera categoría que prescinda de un torero como es Emilio de Justo, con tantísimos triunfos como está teniendo. Sé que tuvo un buen resultado aquí el año que vino en sustitución de Morante. Y bueno, pues creímos a bien también contar con él. Y el último torero, que seguro que para algunos de ustedes es desconocido, que es el Payo. El Payo es un torero mexicano, actualmente una de las tres figuras más importantes en México, junto con Joselito Adame y Silvetti. Hizo temporada en España en los años 2015 y 2016. Yo este año he tenido la suerte de poder acompañarle en América. Ha sido el actual triunfador de la Feria de Aguascalientes. León, México, bueno, en México torea con todas las figuras, tanto mexicanas como españolas, con Roca Rey, con Talavante, con Emilio de Justo, con todos los toreros. Y bueno, pues sí estoy contando con él este año en los carteles. Me une una relación profesional con él. Y este año estoy intentando, en medida de lo que puedo, poder poner en los carteles. Creo que es un torero que va a sorprender, por el tipo de corte de torero que tiene. Creo que se unen tres tauromaquias muy diferentes. Para el gusto de la afición tenemos a Fandy, que creo que poco hay que hablar de Fandy, que todo el mundo le conoce, ¿no? Creo que es un torero que, en banderillas, tanto como con el capote y la muleta, siempre está garantizado el espectáculo. Emilio de Justo, bueno, es un torero de corte clásico, un torero del gusto del buen aficionado. Y el payo, bueno, está considerado un torero artista, con, bueno, podríamos compararle, podríamos decir, con tipos de toreo como el de Morante, Aguado o Ortega. Y bueno, pues hemos apostado por este cartel. Esperemos que sea del gusto de la afición. Este año cae en viernes. Esperemos que, sobre todo, que la gente se lo divierta, que pase bien y que la corría, sobre todo, en vista y le corten las orejas. Y bueno, como novedad, es verdad que el año pasado tuvimos mucha petición de realizar algún tipo de festejo popular. Estuvimos deliberando si hacer un concurso de cortes o hacer alguna suelta así tradicional. Y vamos a hacer el Gran Prix, que es con la participación de las peñas, tanto locales como de otras localidades y poblaciones cercanas. Ya estableceremos un poco las pautas a seguir, para que se puedan apuntar y todo lo demás. Referente al tema de precios y abono, voy a intentar hoy explicar aquí, para que se corra la voz e intentar no tener problemas. Porque a pesar de intentar hacerlo bien el año pasado, pues seguro que algunas cosas hicimos mal nosotros y también un poco de incomprensión por algunos de los ciudadanos que lo entendieron y salimos adelante. Este año lo vamos a hacer exactamente igual que el año pasado. Vamos a abrir un periodo de renovación de los abonos. En ese periodo la gente tendrá que ir a acreditar que tiene sus entradas, se le tomará nota a todo el mundo, con un correo electrónico, con un teléfono, porque el año pasado, a pesar de hacerlo así, había gente que venía y decía, estas son mis entradas, pero venían otros ciudadanos que decían también que eran sus entradas. Entonces, todo aquel que tenga su entrada del año pasado, evidentemente, se le va a respetar su sitio. También nos encontramos con el caso que había gente que tenía nueve entradas del año anterior, pero este año quería sacar cinco y nos pedía que le reserváramos las cuatro restantes y eso tiene que entender los ciudadanos que no lo podemos hacer. Entonces, abriremos un plazo de renovación de abonos en los que no se van a retirar los abonos, simplemente la gente se va a apuntar, se va a acreditarse, este es mi abono. En caso de que hubiera alguna discrepancia, nos pondremos en contacto con las partes y entre ambas partes se solucionará y una vez que esté solucionado y cada uno tenga asignado su entrada, se procederá a la retirada y pago, en este caso, de las entradas. En unos días, a través de las redes sociales, de la oficina de turismo, del ayuntamiento, pues haremos público los precios, los puntos de venta, en fin. Iremos dando la información poco a poco, sobre todo para que la gente no se enfríe. Así que esta es mi apuesta este año por Avarán. El año pasado era el primero, este es el segundo, nos quedan dos más y, bueno, si nos equivocamos, todavía tenemos tiempo para rectificar, para hacer Avarán más grande de lo que es. Sigue siendo un referente a nivel taurino, no solo en la comarca, sino en muchos sitios. Yo me siento orgulloso de ser el gerente de la empresa y, en este caso, la empresa gestora del COSO. Y, bueno, si ustedes lo deciden, pues espero estar aquí. Muchos años. Muchas gracias. Bueno, háblanos de Villamarta. Bueno, la corrida creo que, en términos generales, va a gustar mucho en cuanto a presentación. Y es que, al final, estos encastes que suelen matar los toreros más conocidos o las figuras, bueno, sí me hubiera gustado intentar hacer algún tipo de gesta con alguna ganadería un poco más turista, pero el cartel no es el propicio para eso, porque, bueno, estos toreros están acostumbrados a otro tipo de ganadería. Pero, bueno, tenemos tiempo de poder intentar algún año, si el público así lo tiene a bien, pues intentar apostar también por una ganadería, dígase, Vitorino, Adolfo, Pablo Romero. Bueno, eso el tiempo lo dirá. Bueno, que nos quedemos como estamos. Bueno, y entonces lo del Grand Prix, yo creo que va a ser un revulsivo, ¿no? Yo creo que Abarán estaba esperando de nuevo el ver la plaza llena de otra forma distinta a lo que es la corrida de toros. Creo que va a ser un acierto para pequeños y grandes. Y, bueno, te doy las gracias por apostar. Sí que es verdad que, como él ha dicho, queríamos apostar por los recortes. Yo creo que el año que viene, que nos pilla mejor la fecha, lo podremos hacer. Así que... Sí, en cuanto al Grand Prix, la verdad que tuvimos muchas peticiones el año pasado, sobre todo a través de redes sociales, de la realización de algún tipo de festejo popular, sobre todo para el público joven, que no nos olvidemos que son el futuro de la fiesta. Echamos de menos a la gente joven en las corridas de toros. Y creo que con el Grand Prix, pues, es una manera de acercar la fiesta de los toros, ¿no?, de la tauromaquia a la gente joven. Es un día para pasárselo bien, para divertirse, para las peñas, para la gente joven. Y, bueno, pues, una manera de retomar, ¿no?, o volver a tener el festejo popular aquí en Abrango. Pues, la verdad que sí. Así que te doy las gracias. Y vamos a ver si año tras año vamos sumando. ¿De acuerdo? Ojalá. Bueno, esta ha sido la primera parte. La segunda, quiero llamar... Tenemos hoy aquí un fotógrafo profesional que está acreditado en las fiestas de San Fermín. Se llama Salvador Velda. Este año tiene una foto colgada en el Museo Oficial del Ayuntamiento de Pamplona porque es un gran artista. Y yo quisiera que nos acompañara y hacerle alguna pregunta sobre su trabajo y sobre el cartel. A ver, aquí tienen ustedes a Salvador Velda. Sí. Gracias. Bueno, Salva. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues, gracias por avisarme con tiempo. Sí. Y poderme preparar, ¿no? Es un orgullo tener a un fotógrafo taurino de tu calidad, de tu talante y de tu categoría. Gracias. Hablanos, por ejemplo, de Emilio de Justo. Bueno, el cartel... A mí me encanta. O sea, yo soy un fan del funding. O sea, es una persona que incluso humanamente me cae fenomenal. Es un tío súper generoso, altruista. Está en cualquier cuestión benéfica que lo busques. O sea, es un tío fantástico. Y luego, encima, es un grandísimo torero que muchas veces está inflavalorado, incluso, ¿no? A pesar del gran número de corridas que le contratan y demás, yo creo que no se lo habla suficientemente su carrera, ¿no? Yo tengo fotos de hace muchos años de él en Cieza. Los típicos pares de banderillas, lógicamente, también, ¿no? Y, de hecho, su última novillada fue en Cieza, antes de tomar la alternativa. En esa tarde recuerdo que tuvo un percance, que el toro le metió por la taleguilla el cuerno y sufrió daños en el brazo y al día siguiente, o a los pocos días, tenía que tomar la alternativa. Y, claro, había un temor grande a que la lesión fuese suficientemente grave para impedirle la alternativa. Finalmente, gracias a Dios, no lo fue y tomó la alternativa. Pero Cieza fue la última plaza de su soltura novillada, ¿no? Y, bueno, qué decir del Fandy. El Fandy todo el mundo lo conoce y es un espectáculo verlo torear, verlo poner banderillas y un caballero con mucha verdad y mucha simpatía, ¿no? O sea, es un tío genial, ¿no? Es verdad, aquí las banderillas gustan mucho y el Fandy, sobre todo. Yo creo que va a ser un gran revulsivo para que la gente acuda a la plaza. Claro, claro. Y luego eso, que no son solamente las banderillas, sino que es un torero buenísimo, con muchísimo arte y mucho dominio. O sea, eso es genial. Bueno, ¿y Emilio? Bueno, Emilio es justo. Yo creo que es la pureza del toreo encarnada en un torero muy serio, ¿no? O sea, es un torero que transmite mucha verdad, que es muy exigente consigo mismo, muy disciplinado. Y luego también es, como persona, se preocupa muchísimo por los novilleros, ¿no? Está siempre pendiente de todas las escuelas taurinas de su zona, siempre ayudando en todo lo que puede a las jóvenes figuras para que lleguen a ser figuras del toreo. Yo creo que es un lujazo tenerlo en Avarán. Yo creo que es una persona que... O sea, un torero que es una figura del máximo... Ahora mismo, del máximo escalafón del toreo en España y que de por sí va a atraer mucha gente a Avarán, a los toros, seguro. Eso esperamos. Bueno, ¿y del payo? Bueno, del payo no tengo referencia, ¿no? Pero, lógicamente, pues si es un torero mexicano que es similar en escalafón a Calita o este tipo de figuras, pues vamos, seguro que es un torerazo, ¿no? Porque lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente, pues en España a muchos toreros mexicanos lo vamos... Está ahora, recientemente, empezando a conocerlo, ¿no? Porque hay muy buenos toreros y esto del toreo, gracias a Dios, cada vez se va internacionalizando. O sea, gracias a Guantoro y a otros medios de comunicación, pues ya no es algo exclusivamente español, sino que se va internalizando y de la misma manera que los toreros españoles hacen sus giras iberoamericanas, pues también muchos toreros de Hispanoamérica pues vienen a España y eso es riqueza del arte taurino por todos lados. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, un placer. Y te esperamos el día de la corrida para que plasme minuto a minuto, segundo a segundo, la fiesta. Ahí estaremos al pie del cañón y ojalá sea un éxito rotundo, rotundo. Muchísimas gracias, Salva. A vosotros. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y ahora voy a llamar a mi hermano grande, a mi primo hermano, que quiero que esté aquí con nosotros, que se lo merece. Sandy. Sandy. Un aplauso. Ahí. Siéntate ahí. ¿Qué, qué diría yo? Como tú quieras, estás en tu casa. Bueno, Sandy. Dime. Tú eres el toreo aquí en Abarán, así que... El toreo, sí. Arrímate. Arrímate. El cuero no tengo mucho. De verdad que el cartel está... para Abarán está especial, espectacular. Mira, hay dos figuras muy grandes, el otro no lo conocemos, pero el Fandy es justo, el Fandy está en todo sitio. Y el Fandy, qué decirte. Mira. El Fandy está... Estamos diciendo que al otro no lo conocemos. Yo recuerdo que hace tres años, cuatro años, iba a venir un torero y nos lo cambiaron a última hora porque se inició el otro por Emilio de Justo y nadie lo conocíamos y nos dejó a todos con la boca abierta. Sí, es cierto. Eso fue que cuando vino nadie lo conocía y a todos nos dejó. Pues yo creo que el cartel es un cartelazo. Sí. De verdad que sí. Enhorabuena porque... Y además, estaba hablando con Luis ahora mismo y el mexicano, él lo conocía porque me estaba diciendo y tal a que me estaba diciendo este hombre que te decía de que estaba hablando ahora mismo, él me lo estaba diciendo. Que es un toreo de salón. Que es de esos que torean despacio. ¿Es correcto, no Luis? Así me lo está contando. Luis, por favor, acércate con nosotros también. Un hombre que es el asesor del presidente de la plaza y ha sido muchos años presidente de la Peña Taurina de Abarán. Luis, acércate. Para acá. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. ¿Qué pasa con el micro? Luis, cuéntanos tú su experiencia. Buenas noches a todos. Verdaderamente, el carter es muy original y el carter está muy bien rematado. Este fotógrafo ha hecho una exposición justo, con las palabras justas, lo que es Emilio de Justo, pureza pura, el Fandy, número uno en banderillas, aquí ya se conoce porque ha venido la mecánica de siete veces ya aquí. Y Abarán, solamente hacer el paseillo, ya lo está aplaudiendo. Así es que yo te felicito ahora mismo por traer al Fandy a la pureza de Emilio Justo y este que no se conoce este año lo conoceréis. Si le sale el toro, porque tiene que salir, para estos toreros tiene que salir el toro. Es un torero que te pone los pelos de punta la forma de torear que tiene. Tan despacito, despacito, despacito que eso no es fácil hacerlo. Y él lo hace. Ya he dicho, tiene que salir el toro. Pero el carter ahora mismo yo creo que es un buen acierto, está muy bien rematado y el año pasado pues demostramos ya que la nueva empresa que tenemos actualmente no ha defraudado el listón tan alto que tiene Abarán para sus corridas de toros. Entonces, ahora mismo yo creo que este hombre el año pasado demostró que quiere también el 27 de septiembre cumplir con la corrida de toros que es uno de los mejores días de todo el año de Abarán y este hombre se comportó ayer el año pasado muy bien. Y este año ya os digo, el cartel para mí es perfecto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias Luis. Está perfecto. Bueno, si quieres cerrar. Bueno, te he pasado por WhatsApp el cartel en formato digital y que Jaime se encargará de pasar. También hemos hecho un vídeo para los no conocedores del payo. Hay un vídeo promocional para que la gente lo conozca. Así es de decir que este año, bueno, el año pasado toreó en la feria de San Isidro en Madrid con la corrida de Aurora Algarra. Este año ha hecho el paseillo en Estella, el pueblo natal de Pablo Hermoso de Mendoza el día de su despedida en su pueblo y Pablo Hermoso tuvo a bien de contar con él en el cartel. El cartel fue Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza y el payo. La semana pasada toreó en Vitigudino con Guillermo Hermoso y Pablo Aguado. El día 8 en Cintruénigo con Emilio de Justo y con Guillermo. En Ubrique con Ferrera. Bueno, que antes de Abarán pues al payo se le va a ver este año en 6 o 7 corridas de toro y espero como bien dice nuestro asesor que le salga el toro y que pueda demostrar ese toreo que lleva dentro. Daros las gracias nuevamente, pediros comprensión, que nos ayudéis, que intentemos entre todos hacer que las cosas sean más fáciles, que yo tengo un buen amigo que dice que vamos a hacer un esfuerzo por llevarnos bien que para llevarnos mal hace falta muy poquito. Entonces, bueno, pediros comprensión, sobre todo paciencia que nos pongamos en la piel de los demás, que tengamos empatía, que nosotros venimos a intentar hacer las cosas lo mejor que podemos y que sabemos y que disfrutéis de vuestras fiestas y de un gran día de toro. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.